Antes de pasar con el video, saludar a Alexis Álvarez que me mandó varios captures usando el mejor código EIVAX en la tienda, muchas gracias Alexis Y ya saben que si quieren ganarse un saludo simplemente deben mandarme una foto a mi Twitter, arroba soy EIVA07 Muy buen día chicos, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y aquí vamos a ver el desafío de visitar distintos puestos de EGO, ok? Tenemos que visitar un total de 5 puestos de EGO que de momento y por lo que yo sé son todos los puestos EGO que se encuentran en el mapa Así que tendríamos que visitar cada uno de ellos Anteriormente tuvimos un desafío de que podíamos visitar todos los puestos de EGO o también podíamos completarlo en un solo puesto Ya que tendríamos que recoger cofres, o sea teníamos que recoger cofres en aquel desafío Pero en este sí que tendremos que visitarlos y como se pueden dar cuenta aquí tenemos uno de ellos El primer puesto de EGO que vamos a ver en este video y se encuentra al sur del mapa, ok? El sur de Campo Laringe como pueden darse cuenta, vamos a marcarlo y poner el mapa completo Y se encuentra exactamente aquí, así que vamos a pasar con los siguientes 4 Ahora nos vamos a Zetos Sagrados porque muy cerca de aquí también encontramos otro puesto de EGO Exactamente aquí donde me encuentro otro puesto de avanzada de EGO Ya sería el segundo que vemos en este video y si se pueden dar cuenta mantienen la misma estética Aunque tienen estructuras diferentes Sin mucho más que decir vamos a pasar con los otros 3 Ahora nos vamos directamente a Finca Frenesí porque muy cerca de esta finca también encontraremos otro puesto EGO De hecho encontraremos 2 y uno de ellos sería este, ok? Entre Finca Frenesí y Alberca Adormecidas exactamente aquí Y el otro puesto de avanzada EGO que encontramos muy cerca de Frenesí es exactamente este Donde me encuentro se encuentra también muy cerca de Muelles Mugrientos Entre Finca Frenesí y Muelles Mugrientos si se dan cuenta estos dos tienen como la misma distancia de Finca Frenesí Fíjense aquí estaba el otro y fíjense esto, ok? Un dato curioso ahí y pasamos con los últimos dos Y sí, sé que acabo de decir últimos dos pero realmente ahora que recuerdo solo me falta uno Que sería este que ya vamos directamente hacia allá Pero antes se me olvidaba decirles que me apoyen obviamente con un me gusta a este video Muchas gracias a todos los que me apoyan con un me gusta Ya que me ayuda a que este video pueda llegar a muchas más personas Y también si no están suscritos también recuerden suscribirse al canal Para que así no se pierdan las siguientes guías de desafíos Ya que aquí se suben todas las guías que es de los desafíos que salen en Fortnite Así que muchas gracias a todos por el apoyo Y aquí como se dan cuenta estamos encontrando el último puesto de avanzada Ego, muy cerca de Parque Placentero Específicamente en la costica que encontramos aquí Espero que les haya gustado este video y que les haya servido Mi nombre es Eiva07 y nos vemos en la próxima